¡Muy buenas a todos amigos! Soy Fla, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas, en este caso en Skin Club, buscando la mejor skin del Major. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! ¡Y vamos al lío! ¡Vamos a empezar a abrir cajas! Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además de dinerito extra, entraréis en el sorteo del cuchillo semanal, que la semana pasada se me olvidó. Aquí tenéis al ganador del Bayonetta, Tiger Tooth. Y dicho esto, vamos a ver las distintas formas que tenemos de depósito. Tenemos G2AP que ofrece más de 200 métodos de pago. Tenemos skins, tenemos tarjeta de regalo que podemos comprar con Paypal, PaySafeCard y KingWid. Y por último, criptomonedas. Y os recuerdo, chicos y chicas, que podéis hacer el Piquen totalmente gratuito, con el cual podéis ganar, como vais a ver aquí. Si acertáis en 10 puntos, ¿qué significa eso? Que cada vez que acertéis un equipo son 2 puntos. Pues tendréis el sorteo de plata, que son todas estas skins. Luego tendréis el sorteo de oro y, por último, el de diamante. Así que no perdáis la oportunidad. Y os recuerdo que los streamers no participamos, porque como veis, no lo puedo modificar. Pero vosotros simplemente metéis el logo y ya está. Esto no lo habrá puesto SkinClap, porque sí. Así que dicho esto, chicos y chicas, vamos al lío. Vamos a empezar a abrir cajas, buscando, como digo, la mejor skin del Major, que será en un upgrade. Vale, pero mientras tanto, vamos a abrir las cajas, que tanta suerte nos dio el último día. Empezamos con la de ¡Bienvenidos al Río! Vamos a ver si tenemos suerte, vamos a ver si nos da un montonazo de cosas. Y os recuerdo también, por cierto, que ha empezado el evento, que mientras abréis cajas, os van a dar skins gratis, balance gratis, cajas gratis. Como, por ejemplo, me acaba de ocurrir que me han dado una caja de 3 dólares gratis. ¡Oh! ¡No me había dado cuenta! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Conseguimos el cuchillo. Como veis, aquí también, ¿vale? La gente consigue el cuchillo. 0,4%. Madre del amor hermoso, nos lo quedamos. Nos va a venir muy bien para el upgrade. Nos retiramos de ahí. Venga, voy a abrir la de 15 dólares. Aquí me parece que me tocaron los guantes hace unos días. Como veis, parece que toca bastante los guantes, ¿no? Ojitos a las cajas del Major, ¿eh? Están yendo muy, muy bien. Hasta que ha abierto la boca. Porque, bueno... ¡Oh! Vale. Tenemos una M41S hiperbestia, 64 dólares. Vamos a darle un try más. Como consigamos la skin que estoy pensando. Voy a alucinar. Empezamos bien. Estoy feliz. Venga, vamos a ver si seguimos con el camino. Atención a este M44. Hostia puta, tú. Esta caja está rota. Esta caja está rota. ¿Y qué hacemos cuando algo está roto? Seguimos, chicos y chicas. Hasta que nos demuestre lo contrario. Vamos a abrirla una tercera vez. Venga, va. Dame cositas bonitas. La Desolete Space. De nuevo la M41S. Ojalá vuelva a ser... Pues bueno. No ganamos mucho dinero las cosas como son. Pero va muy bien. Me voy de aquí. Porque quiero abrir esta de 150. Porque como sigan ese ritmo... A ver. ¿Molaría la con Main Bridge? Que esta la abrí. Mira, Virus ha sacado una Fire Serpent. Tarifa. También ha sacado un montonazo de cosas. 270 dólares. Perfecto. Joder, ¿cómo está Skin Club? Creo que nunca había empezado con tan buen pie en tantas cajas, ¿eh? Vamos a seguir abriendo. Minimal. Esta yo creo que palmamos. Aquí palmamos. Efectivamente. Hemos palmado 24 dólares. Venga, va. Creo que... No sé. 133. Aquí pierdo dinero. Oye, nos han dado una skin totalmente gratuita. Voy a canjear los premios. Que se me olvidó canjearlo. Como veis, chicos y chicas, me dan balance. Me dan skins. Todo esto solo por abrir cajas, ¿eh? Esto es loco que tienen tantas cosas. Vale, vamos a por la de... Es que esta está nueva. Vamos a por la Piece of Luck. Esta es la caja de stacks. Que tanto me dice... Blast, ábrela, ábrela. Pero es que la Fire Serpent no me sale casi nunca, cabrón. Me sale mucha, como veis, la Shield Tiger. Pero la Fire Serpent no me sale tanto. A ver. 3, 4... Mira, sensacional. Stacks. Por favor, ¿eh? Por favor. Venga, voy a darle una oportunidad más. Porque necesito dinero para hacer el upgrade. ¿Qué estoy pensando? Venga, va. Dame suerte. Titán. Vale. Palmada, palmada, palmada. Bueno, una. Una. Pero palmamos dinero igual, ¿no? Efectivamente. No sé por qué le va tan bien, la verdad. Tenemos 133 dólares. Creo que no está para abrir dos Diamond. Pero personalmente siento, chavales, que las cajas que mejor van, sin lugar a dudas, son las de arriba del todo, las El Major. Ah, mira. Meteo la X-Ray. Star Trek, Unita IG. Marvel Fate. Vamos a ver lo que nos toca. Creo que bien, ¿no? 96, pues no, también. Pues aquí va mejor. En fin. Vamos con la siguiente. Igual. Hemos ganado dinero, chicos y chicas. No sé cuánto. Hemos empezado aquí. Nos hemos pegado la hostia, eso sí. Venga, va. Oye, Factory New, Star Trek. Esto da billetes, ¿no? 163. 7 dólares, pero oye, menos es nada. Vale, chicos, pues esto va a ser un upgrade. O sea, así os lo digo. Selecciono todo. Como veis, son 1.158. Y hay una skin souvenir que ha llamado a mi puerta. La he visto y he dicho, oh mama, que es esta de aquí. Son 2.040 dólares. Creo, de hecho, que no hay ninguna más souvenir que supere ese precio. Como veis, a partir de aquí ya se dispara. 51%. Una moneda al aire. Izquierda. Pues vamos al lío. Va bien, ¿no? ¡Va bien! ¡Conseguimos la de Zenitra Souvenir AWP! Chicos y chicas, aquí la tenéis. Menuda barbaridad, tío. Aquí la estamos sacando. Así que vamos a ver cómo la recibimos en nuestro inventario. Vale. Me ha partido aquí a esperar. ¿Ya? Hostias, tío. No ha tardado. Y os lo puede jurar el editor. Ni 5 segundos. Que se han pegado a buenas. Que se han pegado a buenas. ¡De nadie! Hostias, tú. ¡Hostias, tú! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Nos hemos doblado y conseguimos una skin brutal. Chicos y chicas, os recuerdo que tenéis el sorteo del cuchillo al ganador. Al principio del vídeo. Con esto me despido por el primer vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!